terminada la clase cuenta y antes de avanzar con otras clases corresponde testear la clase de alguna forma nosotros estamos estudiando para ser desarrolladores no somos usuarios testing no vamos a hacer un testeo avanzado pero si algún testeo rápido tampoco vamos a desarrollar en esta clase alguna prueba unitaria de la clase es algo muy muy común en desarrollo desarrollar que los equipos de testeo desarrollen pruebas unitarias de la clase no lo vamos a hacer al menos por ahora pero si vamos a crear un objeto mock un objeto mock se escribe así es un objeto de simulación es un objeto que simula el comportamiento de la clase para que lo hacemos para detectar errores y lo hacemos ahora que terminamos la clase y antes de seguir con otras clases porque la intención es encontrar errores en etapas tempranas cuando más temprano encontramos el error más fácil de arreglar es en el paquete test voy a crear la clase test relaciones porque en esta clase perdón me dice nombre de clase no válido por el espacio porque en en esta clase vamos a testear todas las clases el diagrama de relaciones o sea al final de este proyecto vamos a tener tres clases que deben ser testeadas bien para que esta clase puede ejecutar código necesita un método main un método principal el método principal es punto de entrada psb corta m luego y acá en donde escribimos el famoso la mundo yo voy a escribir por ejemplo proyecto relaciones para empezar antes de testear la clase ahora si yo pongo compilar y luego ejecutar mi guide me pide primero compilar y después ejecutar si estoy compilando un poco lento sepan entender bueno estamos en una cuarentena tuvimos que empezar a grabar todos los tutoriales con lo que tenemos en casa incluso sé que en los vídeos hay un ruido de línea que lo pone el micrófono es que no pude salir a comprar un micrófono mejor sepan disculpar hacemos todo en una forma muy casera bueno compilo ahora pongo ejecutar y me dice que el proyecto no tiene una clase principal declarada claro y me sugiere declarar una clase principal si un proyecto en java puede tener muchas clases que tengan método main la clase que tiene un método main es una clase que puede ejecutarse por ejemplo la clase test relaciones tiene un método main y no sé si ven en el vídeo acá hay un triangulito verde que indica que tiene un método main la clase cuenta no tiene un método main por eso no tiene el triangulito verde cuando uno declara una clase como punto de entrada al poner ejecutar va a ejecutar lo que diga esa clase yo puedo en este id declarar como punto de entrada una clase yendo al menú run set project configuration o sea configuración de proyecto customize run run y acá me dice main class o sea acá está la clase principal declarada botón browse y yo elijo qué clase voy a poner como clase principal eso va a hacer que al hacer doble clic en el archivo char se ejecute esta clase directamente porque es punto de entrada ahora sin embargo no la voy a declarar punto de entrada porque no la declaro punto de entrada porque en realidad esta clase es de testigo si este sistema después tiene armado una interfaz gráfica un frontend un servicio esa clase si podría ser declarada punto de entrada entonces si tuviera como punto de entrada la interfaz gráfica al hacer un doble clic en el ejecutable arrancaría la interfaz gráfica pero no es el caso de esto que es una clase de testeo simplemente voy a hacer shift f6 o run file para ejecutar este archivo si envía compilar primero o un poquito lento bien mientras se está combinando voy a anunciar que creo el objeto clase 1 ahí terminó de compilar y dice proyectos relaciones o sea la voy a ejecutar de esa forma y creo perdón el objeto cuenta 1 como la clase cuenta se encuentra en otro paquete recuerden que cuando yo hago referencia a clases que no están en el paquete actual o no están en el paquete java lang lo que ocurre es que tengo que importarla para tener visibilidad ad import puede ocurrir que vean esto con esto yo estoy importando todas las clases del paquete entities no está bueno realmente porque si yo no uso todas las clases que se encuentran en este paquete estoy cargando más cosas en memoria así que lo que vamos a hacer es importar de una sola clase pero es que aparte el IDE si el IDE me ayuda con los import aparte de eso cuando una clase no la estoy usando por ejemplo ahora no uso cuenta el IDE me suele marcar en amarillo este import porque me dice vos estás importando esta clase estás consumiendo memoria y realmente nunca mencionas la clase o sea no conviene usar punto asterisco el IDE realmente nos ayuda mucho con los import nos avisa que necesitamos, que no usamos y nos ayuda a construir un proyecto más eficiente necesitábamos el número de cuenta y el saldo número de cuenta perdón, número de cuenta y la moneda bueno, esta va a ser la cuenta 1 con una moneda de pesos argentinos voy a, sobre esta cuenta 1 punto depositar cuarenta mil pesos cuarenta mil pesos cuenta 1 punto depositar cincuenta mil pesos voy a declarar otro movimiento de este objeto de evitar veinte mil pesos voy a declarar otro movimiento veinte mil pesos entiendo que el salto que debería quedar en setenta mil pesos voy a imprimir el objeto cuenta 1 y ya que estamos voy a crear un segundo objeto de prueba también en pesos argentinos voy a voy a depositar treinta mil pesos y voy a imprimir su estado ejecuto 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 de la cuenta 1, que tiene un saldo de 70.000 pesos, el estado de la cuenta 2, que tiene un saldo de 30.000 pesos. Podemos decir que la clase cuenta la hemos testeado creando un objeto MOC, un objeto de simulación, ¿sí? Objeto de simulación MOC, se lo llama.